España pide «solución europea» tras llegada de 1.200 migrantes inmigrantes en el Mediterráneo, en el bote de rescate, para abordar el barco Aquarius. El ministro de Interior español instó el sábado, en Andalucía, Sur, a hallar una «solución europea» al «problema de la inmigración», después de que los guardacostas españoles auxiliaran a más de 1.200 migrantes en el mar en dos días. «Venimos aquí para ver sobre el terreno los problemas que existen, el problema de la inmigración, que es un problema de Europa, que necesita una solución europea», declaró ante la prensa el ministro Fernando Grande Marlaska, del nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, al visitar la provincia de Cádiz, según una grabación enviada por la delegación del gobierno. El ministro viajaba a Algeciras para constatar cómo atienden a los migrantes las fuerzas de seguridad y la Cruz Roja. El Servicio Público de Salvamento Marítimo anunció el sábado en su cuenta de Twitter que se había auxiliado a 334 personas ese día, llegadas en 17 embarcaciones improvisadas. El viernes, los guardacostas socorrieron a 888 personas en un solo día. España se convirtió este año en la primera puerta de entrada de migrantes irregulares a Europa, por delante de Italia. «Esto se debía de prever», dijo el ministro, acusando al gobierno anterior, del conservador Marino Rajoy, de «un poquito de imprevisión», después de que las llegadas por mar hubieran empezado a dispararse el año pasado. «Estamos abriendo un centro en «el puerto de Algeciras», con una capacidad de más de 600 plazas», declaró, afirmando que se estaba trabajando «contrarreloj». Más de 20.992 migrantes irregulares llegaron a España por mar en lo que va del año y 304 murieron durante la travesía, según un registro de la Organización Internacional para las Migraciones, o IM, con fecha de 25 de julio. Hasta entonces, Italia contaba con 18.130 llegadas y más de un millar de muertos menos 1.111, mientras que Grecia contabilizaba 15.528 llegadas y 89 fallecidos, la «luna roja», deslumbró a amantes de la astronomía periodistas exigen. Respeto a paraguayo Cubastaira, el corazón del arte rupestre en Chile Juventus vence al Benfica en penales luego de empatar tener vacunas al día, la mejor forma para prevenir la hepatitis con tenido externo patrocinado.